Buenas tardes. Hoy quiero hablarles acerca de trabajos y de la economía. Quiero hablar de la salud de la economía de California y la salud de nuestra fuerza de trabajo y los obvios impactos que ha tenido esta pandemia en cuanto a nuestra seguridad económica, nuestra prosperidad, obviamente, y el futuro de ustedes. Primero, quiero expresar un poco de biografía, porque es un asunto de privilegio para mí y tiene que ver con la pasión en mi vida, el haberme graduado de la universidad, el haber escrito y fui capaz de conseguir que 13 inversionistas invirtieran modestamente para yo abrir mi primer negocio. Y ha sido una causa que yo he soñado por mucho tiempo y ha sido un esfuerzo de dos años extraordinario el de haber manifestado. Abrimos nuestro primer negocio, una pequeña tienda al pormenor en San Francisco, con un empleado a tiempo parcial, Byte Kelly, y ese negocio creció a muchos negocios a través del estado de California. Y en un cierto momento, los negocios que tuve privilegio de ser parte de ellos, emplearon a cerca de mil personas en el estado de California. Y esto lo digo no para impresionar a ninguno de ustedes, sino para impresionar, o mejor dicho, para recalcar la pasión del empresariado, el reconocimiento de la pasión que se expresa todos los días en la gente que toma una idea y que pone sus sueños en fruición y ponen su vida en riesgo y su futuro económico y el futuro de su familia con préstamos, asegurándose de que tengan lo necesario en cuanto a inversión, tener crédito y poniendo todo eso en riesgo. Y, por supuesto, lidiando con las dificultades, incluso con una buena economía, incluso con las dificultades en una buena economía, las sorpresas que uno nunca pudo haber anticipado y que nunca pudo haber esperado. Pero, por supuesto, en este ambiente, con esta pandemia, los retos son mucho más agudos, más extraordinarios para millones de empresarios de pequeños negocios a través del estado e incluso a través del resto del país. Entonces, es una forma larga de presentarles a ustedes mi expresión de respeto y reverencia hacia nuestros empresarios de pequeña industria, nuestra reverencia por aquellos de ustedes que trabajan detrás del mostrador, no solamente como empresarios, algunos que se emplean a sí mismos, tal vez con un solo empleado o dos, pero incluso los empleados mismos que también están siendo apoyados por la columna vertebral de nuestra economía, de nuestro ecosistema, que son los pequeños empresarios. Quiero hablarles a ustedes y un poco más ampliamente a la fuerza laboral y quiero hablarles un poco más ampliamente a la economía. O sea, la quinta economía en el país del maravilloso estado de California. No pueden empezar una conversación acerca de desarrollo económico y de recuperación económica sin recalcar algo que es universal, que es aceptado para mí, tal vez en el contexto de los expertos con los que trabajamos e incluso mis propias creencias objetivas, que es la herramienta de la recuperación para la comunidad empresarial, que la idea es estabilizar este virus y doblar la curva de la pandemia y ver cómo podemos obtener el poder para mitigar la pandemia. Creo que es fundamental. Creo que no hay nada más importante para nuestro futuro económico que este hecho fundamental. Además, reconocemos que cualquier cosa que hagamos en cuanto al paradigma económico debería ser inclusivo. Nosotros deberíamos concentrarnos en la resiliencia, en la resistencia, no solamente a la pandemia, sino más ampliamente en la macroeconomía, en los altibajos de la economía y la naturaleza, naturaleza cíclica de nuestra economía, particularmente en una economía que se ha impactado tanto por condiciones internacionales en el estado de California. Entonces, hablaremos en cuanto a la inclusividad, en cuanto a la resistencia y resiliencia, y también hablaremos del futuro. En un momento hablaré acerca del trabajo que estamos haciendo en nuestra fuerza de trabajo, nuestro equipo especial de trabajo para la fuerza laboral. Estaremos hablando de la globalización, de las telecomunicaciones, la computación y, digamos, todo lo que es la fuerza fundamental de la economía. Ha sido una corriente por décadas, incluso antes de la pandemia, antes de que se convirtiera en una noticia tan importante y que ha hecho esto un momento de inflexión en la historia. Y tenemos que ser más responsables y más resistentes en nuestro acercamiento a la seguridad y al futuro económico. Cualquier estrategia debería enfocarse también en cuanto al término cercano y mediano. Tomaremos tal vez uno o dos años en nuestra estrategia y estaremos mirando también a largo plazo. Ese es el punto de vista que tenemos que tener en cuanto al crecimiento económico y la prosperidad económica. Una de las acciones más importantes que hemos tomado recientemente aquí en el estado de California es desarrollar un equipo especial para la recuperación de 100 personas con nuestros empresarios más importantes y más reconocidos y personas icónicas. Desde Tim Cook, que maneja a Apple, a Bob Iger, que maneja o gerencia a Disney. Pequeñas empresas en casa, empresas importantes y conocidas. Todas las empresas son importantes en esta recuperación. La idea no es solamente mostrar a nuestros líderes de negocios, sino la idea es también hablar de inclusión en cuanto a la equidad, en cuanto a la justicia económica, la justicia social y la justicia racial. De modo que es un grupo importante de individuos que representan realmente la diversidad de nuestro estado, la diversidad de puntos de vista, diversidad de preocupaciones y consideraciones en cuanto a la recuperación económica. Brevemente, quiero mostrar el trabajo que ellos han estado haciendo en los últimos meses, particularmente ayudándonos a nuestro sector y las guías para poder modificar los reglamentos originales de la regla de quedarse en casa para tener una reapertura más segura. Ellos han sido instrumentales en estos esfuerzos y también han sido instrumentales en ayudarnos a recabar millones de dólares para la campaña de ponerse la máscara y también hacer mensajes gratis para la capacidad en diferentes medios también a nivel creativo para avanzar esa campaña que tal vez sea la campaña de más impacto en cuanto a hacer que nuestros negocios vuelvan a abrir mitigando la pandemia. La idea también es comprar localmente, comprar aquí en el estado, comprar seguro. La idea es apoyar a nuestros pequeños negocios, nuestros micros negocios, nuestros negocios del vecindario, ayudarles entonces a mantener ese apoyo a través de este momento tan difícil para todos. También tuvimos a 90 miembros de nuestros 100 miembros. Es un número importantísimo. Gente que decidió firmar una carta acordando que tenemos que pedir más apoyo del gobierno federal, dólares para estímulo federal. Esto es parte del fondo CARE que se hizo anteriormente, pero esta carta ahora es importante para darle un reinicio a las negociaciones en el Congreso con la vocero Pelosi y otros miembros del Congreso, no solamente haciendo órdenes ejecutivas presidenciales, sino también el Congreso en diferentes apoyos al estímulo. También tenemos el beneficio en este grupo especial de cinco subcomités que están proporcionando docenas de recomendaciones que hemos puesto en consideración en tiempo real y estaremos avanzando a través de las próximas semanas, no solamente meses, sino semanas. De eso hablaré en un momento. Hablaré ahora de acciones específicas que han tomado, hemos tomado para ayudar a la economía en el estado de California, que ya estamos haciendo. Ya hemos simplificado los métodos del condado de reducir costos de impuestos con los pequeños negocios. Ya hablaremos de los detalles, pero lo más importante ahora es la lista larga para que entiendan la amplitud y en algunos casos la profundidad también de estos esfuerzos para que entiendan que estamos tratando de lograr aquí como estado y el apoyo que estamos tratando de proporcionarles. También hemos eliminado a través de nuestro presupuesto. Le agradezco a mis compañeros el costo de franquicia de impuesto. Lo hemos bajado de 100 mil dólares. Ahora el nuevo impuesto de franquicia no se aplica en el estado de California y también hemos ayudado a pequeños negocios a retrasar sus pagos fiscales. Eso lo tenemos desde hace varios meses. Es algo que ha tenido muchos frutos. Hasta 12 meses y hasta 50 mil dólares de impuestos, de pagos de impuestos retrasados. Esto es importantísimo para pequeños comerciantes y yo agradezco mucho las preocupaciones que tienen ustedes de flujo de caja y deben ahora tienen la posibilidad de tener una digamos una línea de crédito de 50 mil dólares hasta 50 mil dólares y 12 meses y es dinero que pueden utilizar para pagar a sus empleados, pagar el alquiler y otros gastos y gastos extraordinarios que tienen. Y también hemos extendido las fechas límites para pagos de impuestos de ventas. Asimismo hemos ayudado a apoyar la economía apoyando a familias que trabajan, 3.6 millones de familias que trabajan. Ya han recibido mil millones de dólares a través de nuestro programa de créditos de impuestos. No conozco ningún otro estado que ha proporcionado más para familias que trabajan. Estos son gente que están al borde del precipicio, familias que necesitan ayuda. Son contribuciones directas en su bolsillo. Tenemos un presupuesto que ya hemos pasado esos dólares a la gente en tiempo real, más de mil millones de dólares en créditos, 3.6 millones de familias de trabajo que han recibido el beneficio de estos esfuerzos. Asimismo hemos avanzado en los últimos 24 meses y pensé que era importante mencionarlo, que hemos avanzado más de mil millones de dólares. Esto es sin precedentes en California para créditos de vivienda de pocos recursos, ayudando a producción de viviendas, mudanza de personas aquí tienen en la transparencia o 18 propuestas de ley que han sido firmadas con un liderazgo increíble en la legislatura. Un paquete que estamos muy orgullosos de ayudar con la producción de viviendas. Ciertamente, eso no es donde deberíamos estar ni donde terminaremos nuestros esfuerzos con la vivienda. Hablaré un poco más acerca de eso en un momento, pero ciertamente estamos muy más que comprometidos para hacer más y mejor en cuanto a la producción de viviendas aquí en California. Eso es el fundamento de nuestra capacidad económica, no solamente la habilidad de recuperarnos de nuestra pandemia, pero también la habilidad de ser competitivos en los años del futuro. Entonces, es una revisión, una revista breve de lo que hemos hecho para apoyar a la economía y ahora más específicamente para ayudar a las empresas. Estamos muy orgullosos de este programa que es novedoso. Eso recurrió que nos pusiéramos a escribir y a buscar y de negociar trabajando con FEMA. Increíble el liderazgo de FEMA con Bob Penton, que ha creado un programa para apoyar a restaurantes. 8,000 empleos han sido apoyados. 5.6 millones de porciones de comida han sido servidas a personas mayores, a personas que no tienen otro apoyo, que no pueden salir a la calle, que no pueden obtener Meals on Wheels, que no pueden hacer que les entreguen comidas. Este programa ayuda a las personas en la tercera edad, pero también ha ayudado a apoyar a restaurantes que han sido realmente atacados por esta pandemia y con retos de cerrar, abrir y cerrar otra vez de acuerdo a la transmisión de esta enfermedad. Entonces, primeros en el país, ese programa de entrega de comidas está dándonos grandes dividendos. Estoy muy orgulloso de este esfuerzo que hemos cumplido y vemos ahora a otros estados replicando este modelo. También hemos eliminado penas fiscales para pequeños negocios y también préstamos para minorías y para mujeres en negocios, pequeños negocios para las personas que no pudieron recibir el negocio del SBA o los PPP y que se pierden por las rebajaduras y que no tienen la ayuda. Esto fue hecho gracias al esfuerzo que hemos implementado. En algunos casos, se ha perdido capital y hay personas que han perdido pues decenas de millones de dólares, más de 100 millones, pero fueron 75 millones de dólares para ayuda a pequeños negocios que hemos implementado, proporcionando acceso y oportunidad para préstamos en este momento tan difícil. Asimismo, nos hemos concentrado en ayudar a los negocios orgánicos que residen aquí en el estado de California. Hemos anunciado hace unas cuantas semanas un programa llamado safelymakingca.org, hacer que California sea segura. Es un programa que nos alienta a apoyar a los pequeños negocios y medianos negocios que manufacturan aquí en el estado de California. De hecho, todavía somos el estado más grande en manufactura en los Estados Unidos. La manufactura recibe tanta atención en otras partes del país, pero merece más atención aquí en el estado de California. Hemos trabajado con la Asociación de Manufactureros desarrollando este programa con el liderazgo increíble de CMTA, que nos ha ayudado a crear esta nueva plataforma con cientos de nuevos negocios, procurando préstamos PP, perdón, procurando equipo de protección individual con negocios en Santa Clara, California, que ha reconstituido su línea de trabajo de pequeños negocios y está creciendo en esta pandemia, desarrollando decenas de millones de máscaras N95 que estamos procurando y este círculo virtual en dólares y en pagos fiscales, este círculo de ayuda y de procuraduría con el estado y con servicios de negocios dentro del condado y la comunidad, creando empleos, creando oportunidades y de forma directa y directa. Es el apoyo que queremos ver y queremos ver mucho más de eso. Y les creo que esto es un énfasis muy grande para nosotros, pero tenemos una nueva plataforma, nuevos programas y no estamos simplemente proponiendo cosas en este espacio. De hecho, estamos creando, manifestando algo en este estado, no en la escala necesaria, pero con progreso real, no solamente promoción en este esfuerzo. Otro programa que hemos hecho, del cual estoy muy orgulloso, yo he sido gran defensor por mucho tiempo, no solamente del seguro de desempleo, creo que tiene que haber un programa de ayuda al empleo, no al desempleo. Lo hice como alcalde de San Francisco durante la última recepción. Hubo un perdón general para hacer un programa donde pudimos contratar empleados, muchos que estaban recibiendo menos de lo que recibirían con beneficios de desempleo, pero sin embargo volvieron a trabajar por razones, por ejemplo, como la dignidad, la más importante. Quisieron, recuerdo que me reuní con unos trabajadores y me dijeron, ¿sabe por qué yo tomé este trabajo a través de este programa de seguridad de empleo y no recibí un cheque de desempleo? Es porque quiero ver a mis hijos a los ojos y decirles que yo me gané estos dólares y fue algo profundo que me conmovió. Creo que fue Voltaire quien dijo que yo trabajo contra tres males, el aburrimiento, el vicio y la necesidad. La dignidad está allí en el trabajo y la gente naturalmente, y no crean ustedes en la retórica que recibimos en las noticias nacionales que la gente simplemente prefiere recibir beneficios y que hemos creado un estímulo reverso o al revés porque estamos creando 600 dólares más de contribución a la semana a su pago de desempleo. Créanme que eso no es cierto. La mayoría de los estudios que hemos visto y que se han hecho muestra que eso es absolutamente una mentira. De modo que hay algo importante en la dignidad de tener empleo y el 99% de los trabajadores prefieren ciertamente el trabajo que un cheque por no hacer nada. Tenemos un programa que se llama WorkShare, compartir trabajo, y ya hemos apoyado a 54,000 empleados, 8,400 empleadores y han tomado este programa. Y si usted es un patrón, le aliento a que usted mantenga a sus empleados en la nómina y vaya a nuestra página COVID-19.ca.gov. Vaya a esa página para saber más acerca de este programa llamado WorkShare, que ya está pagando dividendos. Es un programa de beneficios de empleo, no de desempleo. Empleamos a su empleado, le ayudamos a que esté empleado y no reciba beneficios de desempleo, y es bueno que le demos más escala y crezca. Y, asimismo, es importante mostrar que tenemos 86 centros activos de empleo en California, hablando más de 31 idiomas. Y lo que no es sorprendente es que ha habido un aumento, se ha multiplicado por 10 la asistencia y también es la columna vertebral de nuestra ayuda en esta red de pequeños negocios. Y quiero agradecer a todos los empleadores y patrones que están trabajando con este sistema, todos los consejeros, todos los ayudantes en este programa de pequeños negocios. Les agradezco mucho que hayan acudido a ayudarnos. Y usted, si es patrón de pequeño negocio, le aliento a que usted vaya a buscar ayuda en la información en su área y en su región. No podemos hablar de negocios sin hablar acerca de la fuerza laboral. Entonces, es increíblemente importante para nosotros recalcar parte del trabajo que se ha hecho y el trabajo que estaremos haciendo en cuanto a apoyar a nuestros trabajadores esenciales. Son los trabajadores a los cuales le damos beneficios de compensación al trabajador, pagos por enfermedad, que lo hemos hecho en esta pandemia, a los trabajadores que ayudan a entregar comidas, las personas que tienen que alejarse del trabajo o dejar temporalmente cesantes porque tienen que ayudar a un miembro de la familia que tiene cuarentena o que tiene que ayudar a alguien que está enfermo. Hemos hecho esfuerzos en este espacio también y también hemos ayudado a los trabajadores esenciales socorristas para ayudarles con contribuciones de decenas de millones de dólares a los que tienen que cuidar de hijos menores para que puedan tener guarderías, para que sus hijos puedan ser, recibir atención, para que ellos sigan trabajando como socorristas y como personas de ayuda. Y también hay programas que ustedes recordarán el de los hoteles que hemos subsidiado a hoteles para trabajadores de cuidado de la salud para que no duerman en su auto, que les da miedo ir a la casa a dormir y exponer a sus miembros de la familia. Entonces, tal vez tienen que gastar dinero de su bolsillo para pasar en un hotel o en algún refugio, como lo hemos descubierto. Así que hemos creado un programa para darles viviendo subsidios para vales, para noches de hotel que pueden extender también para trabajadores de agricultura. Asistencia con dinero de efectivo, de filantropía. También está la fundación que ayuda a trabajadores que trabajan como enfermeros en situaciones de enfermería. En ese espacio también millones de mascarillas, decenas de millones de mascarillas y también equipo de protección individual. Las batas, los guantes, todo eso ha sido enviado a los trabajadores esenciales porque hemos podido procurar cientos de millones de mascarillas para cirugía, para procedimiento, N95, todo tipo de equipo de protección. También un perdón de evicciones, de desalojos. Tengo que agradecer al jefe, a los miembros de la Corte Suprema de California para extender el moratorio o el perdón de desalojos. Y no hago esto, no menciono esto para poner la expresión, pero tengo que agradecerles por el diálogo tan concreto y nos ha dado tiempo para trabajar con la legislatura para poder tener una extensión al moratorio de desalojos para millones de californianos que están bajo estrés, bajo ansiedad en este espacio. También hemos podido trabajar con bancos muy grandes en los Estados Unidos en cuanto a perdón o retraso en pagos de hipotecas. Somos los primeros en el país que ha hecho esto y quiero que la gente sepa que estamos trabajando agresivamente tras bastidores. No puedo hacer ninguna promesa ahorita, pero estamos tratando de hacer lo posible para extender esos beneficios y ese apoyo. Nadie ha tenido más apoyo que la legislatura de California y quiero agradecerle al liderazgo, al vocero pro-témpore y otros miembros de la legislatura que ha estado muy convencido de estos esfuerzos y ha ayudado también y apoyo de legislación para estimular la economía. Tenemos solamente un par de semanas, un poco más de dos semanas en esta sesión de legislación y tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos que arremangarnos y acabar con este paquete y entregarlo para que sea efectivo. Quiero agradecer entonces al liderazgo por el trabajo que ya han hecho, el que hemos hecho conjuntamente el año pasado, creando esta fundación, estos fundamentos sobre los cuales estamos trabajando. Ahora quiero hablarles de este trabajo que nos falta por hacer. Disculpen por hablar tal vez más de la cuenta y tal vez más rápido de lo que debo, pero quiero terminar con esta presentación y mencionarlo todo porque creo que es importante para los que están mirando, para todos ustedes que estarán apoyando algunos de estos esfuerzos. Habremos ahora de estos esfuerzos. Una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta área y que tenemos claridad en la legislatura es acelerar la infraestructura fundada por el Estado, dinero de bonos que no ha sido gastado aún, proyectos que ya están andando y no me gusta usar la palabra shovel ready, o sea, listos para acabar, pero son proyectos que ya están listos y hay muchos que ya tienen sus permisos y podrían ponerse en acción. Ya lo que se necesita es simplemente poner el dinero en acción, cientos de millones de dólares, pues más de 400 millones que ya están listos, que hemos identificado que ya podemos ponerlos en acción para acelerar esta inversión de infraestructura en el Estado de California que puede ser inmediato. Trabajamos con la legislatura y con su liderazgo para presentar ideas y ciertamente estamos confiados de que podremos ponerlas en acción muy pronto. También hay trabajo en cuanto a infraestructura de agricultura y también retención contra incendios. La legislatura tiene las mismas ideas y creemos que tenemos muchos puntos en común y podemos acelerar entrenamiento en la fuerza de trabajo. Es fundamental también. Hemos estado trabajando con una fuerza de trabajo especial. El desarrollo de fuerza laboral, líderes importantes de todo el país son parte de este equipo de trabajo y han tenido unas ideas muy creativas para presentarlas a la legislatura. Yo también tenemos ideas en cuanto a librerías de habilidades especiales para poder tener todo listo y poder emplear a la mayor cantidad de gente posible. Creo que podemos avanzar bastante en cuanto a crear puntos en común en este espacio. Ciertamente tenemos que establecer que hay gran valor en el tiempo y en el dinero. Hace años creo que nos tomó varias semanas cuando yo apliqué para mi licencia de negocio para abrir un negocio, crear empleos, crear ingresos de impuestos para el Estado y tomó semanas conseguir una pequeña y simple licencia, lo cual es absurdo. Y reconozco ahora que tengo esta responsabilidad como gobernador de asegurarme de que esas semanas sean días. Y la Secretaría del Estado ha hecho un trabajo maravilloso en los últimos años reduciendo ese tiempo, ellos tienen, la Secretaría del Estado tiene un papel importante allí y otras agencias del Estado también. Pero no estamos hablando simplemente de una licencia para operar, sino licencias a través del espectro para adaptar y para ajustar y corregir operaciones, particularmente durante esta pandemia. De modo que tenemos que acelerar los permisos. No se habla de reducir la burocracia o reducir permisos, simplemente acelerar las cosas para que sepamos cuáles son las reglas y no permitir que las cosas se hagan esperar semanas y meses. Eso es algo fundamental y tenemos estrategias de aceleración y quiero que la gente sepa que estamos trabajando en ese es un compromiso para nosotros y estaremos haciendo esto por años. Pero esta es un área en la que nos estamos enfocando, particularmente ahora, en sectores que han sido atacados en la economía, que necesitan más apoyo para recuperarse de los últimos seis meses. No te puedes recuperar a menos que recuperes la información, la data, medir la data, estar más enfocados en atención al cliente. Es algo que hablamos el lunes en cuanto al estado, a través de todo el aspecto, también el TI de gran escala y de pequeña escala tiene que ser acelerado. Tenemos que acercarnos a ustedes, no ustedes a nosotros. Las computadoras han sido diseñadas en los años 70. Hoy en día esa misma computadora existe en su teléfono móvil. Podemos anticipar sus necesidades, podemos predecir dónde estará usted, no solamente que vamos a esperar a que usted venga y pregunte y pida. Hemos creado entonces esta oficina de innovación digital. Hemos creado una banda de personas comprometidas con la causa de la innovación y del espíritu emprendedor, destruyendo silos y procesos para hacer más, mejor y ayudarle a ustedes a ser más efectivos. Eso lo incluí porque creo que es una fundación y creemos que es importante en nuestro futuro económico y en nuestra fuerza laboral también. Ahora bien, una cosa que sí sé que es nuestro negocio, nuestros negocios están al borde del precipicio tomando decisiones si tal vez pueden o no contratar a alguien. Queremos acelerar eso y hacerlo más fácil con nuestros líderes para desarrollar un nuevo crédito de impuestos para contratar a personal nuevo. Tenemos ciertas ideas, nuestro equipo de trabajo ha presentado algunas ideas nuevas. Tenemos un crédito importante en el concentrarnos en los pequeños negocios. Estoy hablando no solamente de pequeños negocios con 500 o 1000 empleados, sino pequeños negocios de dos empleados, personas que trabajan por sí mismas, que tal vez quieran contratar a una persona a tiempo parcial o a una persona más o alguien que antes había estado desalojado, que vive en las calles o alguien que acaba de salir del sistema criminal. Sí tenemos programas en este espacio y queremos hacer más y mejor para avanzar estos créditos para contratar a personas nuevas en sectores de la economía que han sufrido más impacto que otros en esta pandemia. También queremos trabajar con la legislatura con ideas que hemos tenido ayudando o conformarnos a los impuestos de los préstamos PPP. Queremos que los negocios de California no tengan que pagar impuestos sobre créditos PPP. Ha habido varias propuestas de leyes allí, no puedo entrar en detalles. Si hablo de muchos de ellos, hay otros que no mencionaré. Así que quiero agradecerles a la legislatura en general por el esfuerzo que han hecho todos ellos para ver qué podemos hacer para asegurarnos de que estas propuestas de ley sean exitosas. Protección a empleados, hemos hablado hace como 10 días en Stockton, California. Hice un seguimiento aquí unos cuantos días después hablando del trabajo que tenemos que hacer para los trabajadores esenciales, que esto hace un impacto sin proporción contra los empleados que son latinos. Entonces, si vamos a eliminar esta enfermedad, queremos que la gente que ha tenido pruebas positivas o se ha visto expuesta al COVID-19, queremos que se aíslen, queremos que ellos vayan a cuarentena. Pero si no pueden ir a la cuarentena, no pueden aislarse, físicamente no pueden hacerlo en su casa, pues necesitan protección. Por eso, la protección para empleados son importantes. Permiso de personal, permiso de enfermedad, todos los permisos y todas las ayudas esenciales con fondos son esenciales para los negocios para que pueda pagarse por todo este beneficio. Que los trabajadores puedan quedarse en su casa y reciban algún dinero y que no tengan que ir a trabajar porque necesitan el dinero cuando están enfermos y a lo mejor vayan a infectar a otras personas. Esto es algo que vemos como algo que está muy conectado con la comunidad empresarial y sus necesidades y también queremos ayudar al acercamiento que hemos hecho en este espacio en las cajas de herramientas que se le da a los empleados y a los empleadores. A través del Estado de California hemos entregado estas informaciones y estas ayudas. Estamos hablando de empleados que tienen derecho a muchos de estos programas y ellos de hecho pagan contribuciones y es importante que ellos entiendan que existen estos beneficios y que no haya algún castigo contra ellos. Tal vez hay personas que sufren abusos. Definitivamente queremos asegurarnos de que estos empleados que sufren estos abusos tengan la información necesaria para protegerse y que sepan que eso está disponible para ellos. Queremos que esto ayude a abrir la economía tan pronto como sea posible. Una pantalla, una campaña de información, queremos que se sepa ampliamente todo lo que estamos haciendo y en la otra transparencia les diré más al respecto. Tenemos que saber cómo hacer públicas estas campañas para que la gente esté muy entrada y todas las personas que dan cuidados esenciales y personales y médicos, mi esposa, entre otros también, pero definitivamente en mi administración hay muchas personas que conozco y líderes, ellos están muy interesados en la economía de las personas que dan cuidados médicos y personales. Todos estos trabajadores esenciales y rescatistas, esto ha impactado sus vidas. Tenemos que reconocerlos y agradecerles por presentar estrategias formales con las que podemos ayudar conjuntamente en esos esfuerzos. También tenemos que ayudar a proteger a los consumidores que tenemos como parte de nuestro paquete que hemos presentado hace unos cuantos meses en California. California puede ser líder en este espacio y creemos que es fundamental proteger a los trabajadores y también tener un marco de referencia más amplio para ayudar a proteger la economía y esos son todos, no solamente los trabajadores. Seguiremos entonces trabajando muy de cerca con la legislatura. Mencioné los desalojos hace un momento, trabajaremos más en ese espacio, hemos hecho trabajo en eso, el Consejo Jurídico nos ha dado más pasos en ese paquete, lo mencioné el lunes, el trabajo que se ha hecho en este espacio. Queremos agradecer a líderes de la legislatura porque específicamente nos han dado ideas que seguiremos trabajando muy constructivamente, incluso ayer, conversaciones muy importantes en este espacio y les daremos reseñas a ustedes conforme tengamos información en el progreso. Y no quiero obstaculizar las negociaciones ahora, pero sí puedo decirles que estamos comprometidos a conseguir algo a través de las próximas semanas en cuanto a protección de desalojos y a darle protección a las personas que viven con alquiler, que son muy, que están desprotegidas y también los caseros, los dueños de casas de pequeña escala que tienen una o dos casas. Ha habido fondo de acuerdos, fondo que hemos estado gastando a través de los años, son 75 millones de dólares este año. Ahora, en este programa vamos a acelerar estos pagos y proponemos que los 300 millones de dólares estén disponibles este año para cumplir con las necesidades de los más vulnerables, tanto los dueños de casas, de viviendas, como los que pagan el alquiler de esas viviendas. Queremos ayudarlos a ambas partes, porque ambos se han visto impactados por esta pandemia y queremos ayudar a estos fondos de hipotecas. Y Kamala Harris, que en aquel momento había sido la procuradora del Estado, quiero ayudarle a ella específicamente porque con su liderazgo en este espacio, hemos, esto es un ejemplo más de ese liderazgo, y lo importante que es en este momento. Así que vamos a acelerar el pago de esos fondos a los que lo necesitan. Hay mucho apoyo en la legislatura en ese esfuerzo. Y también seguiremos, no podemos hablar de crecimiento y recuperación, sin mencionar hace un momento la vivienda, el estímulo económico, el círculo virtual de crecimiento y producción de viviendas. Hemos hecho muchas cosas el año pasado en la infraestructura, en pagos millones de dólares el año pasado, créditos de impuestos. Hemos podido mover algunos fondos de bonos a este espacio y distribuir esos dólares más rápidamente. Y estamos trabajando con la legislatura para lograr eso también. Así que una vez más, gracias a la legislatura por ayudarnos en este espacio. Y sepan que estamos muy comprometidos y hemos identificado más de 100 millones de dólares en este espacio para moverlos y gastarlos rápida y eficazmente. Y asimismo, hay muchas propuestas de ley en la legislatura. El juez pro tempore tiene varias propuestas de ley que definitivamente queremos que se hagan y queremos construir más viviendas más rápido. No lo puedo decir de manera más clara. No quiero mencionar proyectos de ley específicos, pero ciertamente el valor del tiempo y del dinero, ahí está incluido también el valor de empezar la construcción tan pronto como sea posible, tan pronto como sepamos que la financiación está allí, los permisos regionales, de estado, local, todas las barreras hay que empezar a derrumbarlas. Y es mucho. Tenemos la obligación, entonces, económica, pero también la obligación, diría yo, ética, en el contexto de lo mucho que han subido los precios de vivienda a través de las décadas en el Estado. Y sencillamente no hemos producido suficientes viviendas en estas décadas. Tenemos que dirigirnos a ese problema con las propuestas de ley que están disponibles, por supuesto, con enmiendas, con consideraciones, tomando en cuenta a todos las partes interesadas, definitivamente. Una cosa más que quiero mencionar en la data de hoy, después responderemos preguntas. Esta semana vamos a estar presentando un plan más detallado para cerrar la división digital o la brecha digital. También tenemos que dirigirnos y adaptarnos a la realidad de esta pandemia y las condiciones que ha creado esta pandemia. Esta brecha digital se refiere a la educación. Es fundamental, pero también en cuanto a la economía. El acceso, por ejemplo, a tabletas, el acceso a Internet de banda ancha, eso es fundamental. No solamente acceso a la banda ancha, sino también acceso de alta velocidad y alta calidad. Eso también es fundamental. Así que estaremos mencionando más detalles en ese espacio esta semana o la semana que viene, pero hoy quiero mencionarles eso. Y también quiero que sepan que estamos haciendo más teletrabajo. Las leyes o las reglas del teletrabajo entre los empleados y sus empleadores hemos estado también, es algo que hemos estado considerando también, y quiero mencionarlo en este momento, que tenemos que meternos de lleno allí para ver cuáles son las estrategias de flexibilidad que se ajustan a las necesidades, a las responsabilidades y derechos de los empleados, y proteger todas las partes interesadas y reconocer que hay nuevas herramientas y reglas, y tal vez tenemos que tener una nueva forma de pensar. Y hablando de algo nuevo, aquí verán, brevemente quiero mencionar estos números. Este número es 11,645, el total de casos COVID que estamos reportando en las últimas 24 horas aquí en el estado. Mencioné el lunes que esta semana, a través de los próximos días, hasta 72 horas, hasta mañana en la noche, lo más probable, vamos a tomar todo ese número, los 25,900 de casos del pasado, y veremos el número de positivos que tenemos, y empezaremos a calcular los positivos de acuerdo a las fechas en las que cayeron esos casos. Así que empezamos a hacer eso para la transparencia, en pos de la transparencia, ayer 12,000 y tantos, y hoy 11,645. Les estamos dando números que representan el número de casos positivos y un número que empieza el proceso a través de los días de juntarse con los números que tenemos acumulados. Si entendieron hasta ahora, estoy muy agradecido. Es una forma larga de explicarles que el número de hoy en día que estamos presentando, de 11,645, incluye los 6,212 que venían acumulados. El número realmente de hoy son 5,433 nuevos casos. Entonces, los números acumulados vendrán en los próximos días, y entonces vamos a hacer el cálculo y tabular todo eso y saber cuál es la tasa de positividad en los próximos días, pero sepan que todo eso está pasando de acuerdo al calendario y que hemos promocionado el lunes. Y quiero que, para la transparencia, quiero que tengan una comprensión clara de cuántos números acumulados hemos añadido hoy, para que sepan que es un número un poco más optimista, 5,433, más de lo que debería ser, pero más bajo de lo que hemos estado calculando en las últimas semanas y nos da una indicación de que definitivamente estamos ahora acercándonos al final de esta pandemia. Brevemente, vamos a tomar unos puntos más. Las hospitalizaciones, estos son hechos, son los números fundamentales. Hospitalizaciones, cuidado intensivo, muerte. Son indicadores importantes y estos números definitivamente son muy de gran consecuencia. Es muy alentador saber que las hospitalizaciones en un periodo de 14 años ha estado bajando, 19.3% han estado bajando en los últimos 14 días y la consecuencia de eso ha sido una declinación, una rebaja en hospitalizaciones y el número ahora es de 5,442, que representa el 7% de la capacidad del sistema de salud. 9,8 menos de la capacidad que tenía. Estas son las admisiones o internaciones, internamientos, perdón, a cuidado intensivo, un poco menos que la semana pasada. Y en la presentación del lunes mostré que ha habido una rebaja del 16% en internamientos de cuidado intensivo. Vemos que es un decline general de hospitalizaciones, 16% y como consecuencia, una vez más, la capacidad total, aquí en el gráfico de torta, vemos la capacidad de cuidado intensivo que era 23%, ahora 22% y ahora ha bajado a 20% del número total de pacientes de COVID-19 positivos en cuidado intensivo. Hay ventiladores, más de 13,000 disponibles. Nos va mejor la semana pasada a 11,000 disponibles. Como siempre, una vez más, le agradecemos que sigan escuchándome en esta presentación. Como siempre, les alentamos a que se pongan sus mascarillas. Queremos que los números sigan bajando. Pónganse sus mascarillas. Si quieren ver que esos números sigan bajando en la dirección correcta, sigan haciendo el distanciamiento social. Si quieren que sigan esos números y siempre que suban las temperaturas, eviten juntarse con otras personas. Yo vi un grupo en el río el otro día, miles de personas que estaban como si estuviéramos celebrando el Spring Break. Realmente me da escalofríos ver que estamos haciendo todo este progreso y podríamos eliminarlo completamente en días nada más. Y la gente empieza a bajar la guardia. No bajen la guardia. No podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir practicando todas estas reglas fundamentales que sabemos que funcionan, que no requieren intervención farmacológica. Lávense las manos también. Eso también es muy importante. Pero lo más importante de todo es ponerse la mascarilla y les alentamos a que sigan haciendo eso. Punto final. Ahora quiero decirles un mantra que uso yo y esto es simplemente un punto débil para mí y yo lo tengo fundamental dentro de mí. No es intelectual, es algo visceral, no como el gobernador de California. Es algo que me preocupa mucho, la prosperidad económica de nuestro estado. Y el mantra es muy sencillo. Es que no puedes ser pro empleos y antinegocio. Creo que es fundamental que cuando estamos hablando de crecimiento de trabajos y creación de empleos, que estemos apoyando a nuestros pequeños comerciantes, que estemos apoyando a la gente que toma riesgos y que arriesgan su vida y su capital. Y el segundo punto es que los negocios no pueden crecer en un mundo que está fracasando. Eso también es fundamental. Entonces, si de hecho es una frase reconocida que los negocios no pueden crecer en un mundo que está fracasando y que no puede ser pro empleo sin ser pro negocio. Tenemos que reconocer que el nuevo paradigma de este nuevo crecimiento de la economía es crecimiento e inclusión. Ese es el fundamento, ese es el marco de referencia en el cual nosotros creemos que los valores del estado de California se han avanzado, nuestros principios se han avanzado y han mejorado y nuestro crecimiento y recuperación de manera larga a largo plazo pueden crecer gracias a eso, al crecimiento y a la inclusión. De modo que fue importante para mí mencionar esto. Agradezco mucho a nuestro equipo de trabajo en la legislatura también por todas sus ideas y la comunidad empresarial por sus ideas, las ciudades pequeñas y grandes en todo el estado que han enviado también sus ideas para ayudarnos en la búsqueda de estos objetivos. Y ahora cierro abriendo ahora para las preguntas, pero antes de eso, lo último que quiero decir es que esta lista puede ser exhaustiva y también cansona, pero no es una idea completa de las ideas que estamos considerando y en las que estamos negociando. Hay un número importante de ideas muy poderosas, potentes y agudas también que no están en la lista, pero que seguimos mencionando y seguimos negociando y quiero negociar o quiero, mejor dicho, mencionar que no es intencional no haber mencionado, no es que se me olvidó, sino que quería tener una lista hoy donde creo que hemos hecho mucho progreso, pero sepan que de ninguna manera esa lista es exclusiva de las consideraciones que nosotros hemos estado avanzando en esta sesión legislativa que termina el 31 de agosto. Con esto he concluido mi presentación y responderé cualquier pregunta que tengan. Hola, gobernador. Voy a hacer la pregunta, pero primero, ¿a quién nombrará usted para reemplazar a Kamala Harris si resulta elegida? La última vez que pensé en eso fue en agosto del 2020. Al final de enero del 2021 es que tendré que tomar esa decisión. Es una forma de decir que, pues, no quiero olvidar su pregunta o menoscabarla, pero quiero ser transparente. Definitivamente estoy absolutamente concentrado en doblar esta curva y mitigar el daño de esta pandemia y poner a la gente a trabajar otra vez, darle crecimiento al Estado. Y mis hijos, soy egoísta, pienso en mis hijos, quiero que ellos vuelvan a la escuela. Y para mí lo más importante es eso, volver a una cierta normalidad. Y espero que podamos como nación darle la vuelta a este capítulo y trabajar de cerca con mi buena amiga en los últimos años, Kamala Harris. Gobernador, lo que tiene que ver con las normas de desalojo que el Consejo Judicial dice que caducará el primero de septiembre, no es probable que algún proyecto de ley no será vigente sino hasta el primero de enero que quizás exista una zanja en ese momento. Si ese es el caso, ¿emitería usted una orden judicial para extender esas protecciones hasta fines del año? Estamos cerca de la capacidad con la legislatura. Estamos lidiando con eso. Pero ciertamente lo que quiero decir también es esto, de que hemos podido tomar acciones ejecutivas a través de órdenes de emergencia que han hecho, que han sido hechas por mí a través de la pandemia. Y ahora, y lo hemos hecho, hemos avanzado esas mismas órdenes en cuanto a capacidad que hemos proporcionado al Consejo Judicial. Y ellos lo han hecho. Pero en este momento estamos trabajando en el espíritu de la colaboración y la cooperación con la legislatura. Hay muchas partes interesadas y hay muchos puntos muy sutiles que creo que son importantes resolverlos. De modo que tengo confianza en que lograremos nuestros objetivos, pero entiendo claramente, y es una muy buena pregunta, pero entiendo claramente que hay una línea de tiempo, hay una fecha límite. Esperamos que se extienda más allá del primero de septiembre, pero ciertamente nos pondremos a trabajar con la urgencia necesaria y lo haremos de manera que podamos lidiar con esa preocupación, esa brecha que existe antes del primero de enero. Entonces, estamos trabajando a través de eso y tenemos un camino marcado en nuestro mapa y creemos que tendremos algo que funcionará muy bien antes del primero de septiembre. Hola, señor gobernador. Usted dijo que tiene optimismo en cuanto a la tendencia de dónde están encaminándose estos contagios y tal. Parece que hay un giro que estamos logrando. ¿Puede testificar un poco más en qué quiere decir usted? ¿Qué ha visto usted que lo hace sentir más optimista? ¿Piensa usted que estamos viendo un cambio que quizás esté considerando un plan para reabrir los negocios que han sido obligados a cerrar nuevamente por la segunda vez, por las órdenes recientes? Quiero mostrarles la transparencia de las hospitalizaciones. Esto es lo que me da a mí cierta confianza de que nos movemos en la dirección correcta. Tenemos hospitalizaciones de COVID-19 que ha bajado un 19% a través de los últimos 14 días. En las últimas cuatro presentaciones que he hecho, presentaciones públicas, ustedes han visto cierto declines, en hospitalizaciones y después de cierto crecimiento significativo. Recordarán que hace como un mes fue algo, un periodo muy difícil a principios de julio, que vimos que las hospitalizaciones a través de 14 días subieron un 50%. Ahora rebajas del 19%. Y viendo también las corrientes en internamientos de cuidado intensivo, le mostraré que esto conecta con cierto optimismo de que lo que estamos haciendo como Estado y nosotros, cuando digo nosotros, la gente del Estado de California, 40 millones de personas, lo que ustedes están haciendo, está funcionando. Pónganse esas máscaras. Eso, yo creo, es responsable de manera desproporcionada de esta corriente. El distanciamiento social, el distanciamiento social, la mascarilla. La gente se ha vuelto más, entiende más claramente lo importante que es no bajar la guardia, incluso dentro de su propio hogar. Ustedes son responsables, ellos son responsables por estas líneas de corriente. El peor error que podemos hacer, y lo he dicho antes, es que cuando llegamos a los 90 metros y ya al final decimos, bueno, ya hemos terminado y le damos la vuelta a lo que estábamos haciendo anteriormente. Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos y deliberados en cuanto a las modificaciones que vamos a empezar a tomar en cuenta. Ahora, usted preguntó específicamente qué más nos da optimismo, incluyendo, por supuesto, los casos. Le voy a dar los nuevos números de positividad para que sepan que son claros exactamente cuando tengamos todos los detalles de los casos acumulados. Pero también debo mencionar que hemos sido consistentes en nuestro compromiso, y lo mencioné al comienzo de la presentación, de nuestro compromiso con la fuerza de trabajo, de recuperación, con las guías presentadas para volver a la normalidad. Hemos trabajado muy cuidadosamente con funcionarios a través de todo el Estado y consistentemente hemos estado modificando y revisando las órdenes que se han estado proclamando. Recientemente también estamos presentando las reglas en cuanto a deportes, escolares, en la secundaria, en la universidad. Constantemente estamos haciendo ajustes, mitigando de acuerdo a condiciones y factores. Seguiremos trabajando con nuestros comités, consejeros, con funcionarios de seguridad, de salud social, y nos moveremos cuando, no sí, sino cuando hagamos modificaciones subsecuentes a estas guías sectoriales que han sido proporcionando. Es un esfuerzo conjunto con mucho más enfoque, más intención, más de lo que había sido hace unos cuantos meses cuando habíamos hecho la modificación original de educación pública y de crear conciencia en cuanto al uso continuo, continuo uso, incluso si abrimos sectores de la economía, uso continuo del uso de las herramientas y las reglas. Tenemos que tener conciencia clara de promover estos esfuerzos para mitigar la transmisión de la enfermedad, porque una cosa que sí sabemos es que esto puede explotar de nuevo en un instante y no existe la meta final en cuanto al éxito de esto. En este espacio, en cuanto a la transmisión de la enfermedad, una vez que tengamos una vacuna, una vez que tengamos alguna resolución terapéutica que pueda mitigar claramente los impactos de esta enfermedad, no podemos parar hasta ese momento. Incluso si modificamos, tenemos que constantemente seguir con nuestra vigilancia y tendremos todavía esa campaña de refuerzo y de crear conciencia para que siga la gente usando sus herramientas de seguridad. Señor gobernador, usted mencionó que ha conocido a Pamela Harris hace mucho tiempo. El país ahora la está conociendo y quizás la ve de una manera diferente. Ahora me pregunto si usted puede compartir algunas ideas de cómo es ella tras pastidores, la relación que tiene con ellas. Ahora tengo curiosidad en alguien si se ha tratado de promover como reemplazo. Usted es el único que no se ha propuesto, a menos que esto sea una forma de proponerse para el trabajo. Y estoy exagerando solamente un poquito, de verdad. Claramente, privadamente lo digo y ahora en público, de verdad y sinceramente no estoy concentrado en eso. Yo estoy concentrado en ustedes y en su salud y en la economía y en las necesidades de los pequeños negocios. Y la prioridad es que los niños vuelvan a las escuelas. De verdad, eso es lo que les importa a ustedes y eso es lo que me importa a mí. Esa es mi prioridad más importante. Miren, yo no quiero hablar más de la cuenta en cuanto a cosas personales, pero como dije, gracias por reflexionar al respecto, pero como dije, he conocido a Pamela Harris antes de que fuera procuradora general en San Francisco. Si fuimos elegidos el mismo día, ella fue procuradora en California. Cuando a mí me escogieron, trabajé con ella durante dos periodos constitucionales. Yo trabajé con ella en campañas, también como procurador, he apoyado sus esfuerzos de manera orgullosa. Cuando yo fui candidato al Senado y ahora como gobernador, trabajé de manera muy fructífera con ella en el Senado. Y pues no me sorprende basado en su historia y su relación y basado en mi conocimiento personal de su carácter, su competencia, su devoción a la causa que creo que nos une a todos nosotros, nuestra empatía y compasión, su compromiso y decisión de crecer y su experiencia como ejecutiva, no solamente como legisladora. Para mí fue una decisión muy fácil. Cuando ella anunció su campaña a presidente, para mí fue natural apoyarla públicamente y lo hice con gran orgullo, de modo que estoy muy orgulloso ahora. Y muchos americanos, no solamente demócratas, también amigos míos republicanos, están sonriendo ahora al saber que ella se ofrece como candidato como la próxima vicepresidente. De modo que para mí es un momento histórico de orgullo y muy significativo. Voy a cerrar ya, pero es importante para California. Ciertamente, yo tengo el privilegio de sentarme en un escritorio en el cual se sentó otro funcionario muy importante. Ronald Reagan se sentó también en ese escritorio. Es un lugar de mucho orgullo, donde gran hecho se ha trabajado. Pat Brown, Jerry Brown y muchos otros, también Schwarzenegger, orgulloso de trabajar conjuntamente también con Davis Wilson, con gran apoyo importante. California tiene una historia de orgullo de elegir a líderes sobresalientes, y debo decir también con orgullo, debo decir no solamente como californiano, sino habiendo crecido en San Francisco. Muchos de estos líderes han venido de San Francisco. Y si ustedes han seguido la política de San Francisco, ustedes saben que no es para el tímido. Y no me sorprende para nada que algunos de los grandes líderes en el país, como Nancy Pelosi, entre las más importantes, han emanado de esa ciudad extraordinaria, que es el lugar de nacimiento de mis hijos, de mi padre, de mi abuelo, no solamente de mí mismo. Hola, gobernador. Gracias por su tiempo. Hay cuatro millones y medio de personas que han perdido ese beneficio de 600 dólares por semana por desempleo. ¿Qué tiene que decir usted a ellos? ¿Qué planea usted hacer de ahora en adelante? Hemos hablado mucho de eso el lunes. Hemos presentado transparencias entonces de qué tomará o qué hará falta para bajar esos 300 dólares que eran la propuesta original en cuanto a la orden ejecutiva del presidente que hará falta para recibir ese apoyo federal, ese suplemento al beneficio de compensación al desempleo. Hay 2.8 mil millones de dólares al mes son necesarios para cumplir con esos reglamentos que se han asignado en la orden original. Ayer, como ya saben, fue reportado muy bien que hubo una modificación a la orden ejecutiva. Se dijo que habría guías para saber cómo será modificado. Ya no son 400, sino de 600. Ahora creemos que ahora es 400. El 25% de eso sería pagado por el Estado. Hemos hablado de cómo eso no es posible simplemente para nuestro Estado, incluso un Estado tan grande como este. Ahora esos 400, 600, 400, y ahora ha bajado a 300. Una cosa que sí estamos haciendo, como ya dije, no hay que mirarle los dientes a un caballo regalado, pero lo importante es que el gobierno es necesario justamente para cumplir con las necesidades de las personas. Y aquí es donde estamos todos juntos. Tenemos que ayudarnos. El dinero tiene que venir del gobierno federal. El gobierno federal tiene un dinero que los Estados no tienen. Tienen que cumplir con las necesidades de los americanos de una manera muy clara y con impacto. Y estamos muy orgullosos y estamos contentos, agradecidos de que el Congreso y también al presidente por apoyar el proyecto CARE, porque apoyó esos 600 dólares a la semana, que sabemos que ha mitigado claramente y de manera fundamental los daños de esta pandemia. Y eso ha ayudado a los negocios a mantenerse abiertos, porque la confianza del mercado, de las personas que consumen, de los consumidores, pues eso ha ayudado mucho. Creemos que sería un error impresionante no acomodar las necesidades de decenas de millones de americanos si no se hace un suplemento adicional a los beneficios de desempleo. Y yo personalmente creo, y profesionalmente también, creo que 300 dólares son inadecuados para hacer eso, para ayudar a pequeños negocios, para ayudar a la economía, economías pequeñas y grandes. Y directamente ayudan a apoyar a individuos y sus familias que son invulnerables, que son vulnerables, perdón, a desalojos y a otras consecuencias. Entonces, seguimos apoyando esto, seguimos hablando. Y estamos hablando de meses atrás, cuando había un nuevo programa CARE, y un programa que ayudaba a apoyar al gobierno local y estatal. De modo que seguiremos haciendo nuestra voz bien clara. Hemos hecho una llamada muy clara con la vocera O'Pelosi en cuanto a este toma específicamente y respondiendo a su pregunta de qué es lo que estamos haciendo. Para que ustedes sepan, y perdonen que me he pasado de la raya en hablar de esto, pero hemos trabajado con nuestro equipo y ciertamente aquí es donde se habla del caballo regalado, nosotros tenemos que ahora saber cómo procesar esos 300 dólares tan rápidamente como sea posible para que al menos esos dólares salgan mientras esperamos a un acuerdo con la administración actual o con la próxima administración en enero. El reporte que les puedo dar es este. La habilidad de hacer todo eso puede ser relativamente fácil, relativamente fácil. Vamos de 600 a 300. Si las reglas de los requisitos no cambian, o sea, las reglas de elegibilidad o idoneidad, lo lamentable es que hay una orden ejecutiva que ahora ha cambiado y las reglas de idoneidad también han cambiado. Así que si usted introduce nuevas reglas de idoneidad en estos sistemas tan anticuados, créanme, y California no es el único estado, créanme que eso lo que crea es un problema de retraso y ustedes saben esto muy bien porque ustedes han visto a gobernadores de todos los partidos políticos haciéndole esto claro al gobierno federal. Lo hemos hecho claro nosotros también con la gente de FEMA y con nuestros compatriotas del nivel federal. Si vamos a seguir adelante y si vamos a hacer que estos dólares tengan el impacto necesario y requerido, y estamos agradecidos por ese dinero, estamos contentos de recibirlos, creemos que no son suficientes, pero no podemos cambiar las leyes de idoneidad porque van a impactar nuestra capacidad de hacer que ese dinero vaya al bolsillo de las personas necesitadas tan rápidamente como fuera posible. Buenas tardes, señor gobernador. Señor, entendemos que usted no tenía toda la información acerca de hacer el mortis, pero ¿tiene usted algún indicio de que already ha trabajado en el pasado? ¿Qué hay de estos problemas con el sistema? ¿Tiene usted planes de reemplazar esto? Hablamos de eso mucho el lunes. El doctor Gali habló en más detalle el jueves pasado y el martes también. Y perdónenme, pero en cuanto al trabajo que se presentó y que se ha hecho, incluso con los que hemos socializado el lunes, hemos hablado claramente de nuestro compromiso, que no es solamente para tener una solución manca para resolver los números acumulados, sino la idea es tener una estrategia paralela y nueva, y lo mencioné el lunes también. La idea es crear un sistema separado junto con CalReady que está conectado, pero que absorberá el enfoque de COVID-19 de una manera clara y que ayude. El sistema CalReady claramente no tiene la capacidad para crecer en escala como lo habíamos esperado. Vamos a reformar eso. Lo hemos mitigado y lo estamos haciendo en este momento. Y a corto plazo y mediano plazo tendremos una estrategia paralela y a largo plazo tendremos otra estrategia que el Departamento de Tecnología va a resolver. Tendrá un paquete que está preparando para reformas a largo plazo que asegurarán que no hemos vuelto a la situación, o sea, que el próximo gobernador no esté en la situación, que tengamos un legado de aprendizaje de estos retos y los repararemos de una vez por todas. Creo que esa fue la última pregunta. Gracias a todos por el tiempo y su paciencia. Gracias de nuevo por su vigilancia. Gracias a todos por hacer lo que pueden y lo que han hecho para mitigar la transmisión de esta enfermedad que está empezando a bajar modestamente y seguimos alentándolos a ser vigilantes, a seguir seguros, a mantenerse saludables. Y como siempre, manténganse vigilantes porque es muy fácil cómo se transmite esta enfermedad. Gracias por el privilegio de su tiempo y espero verlos de nuevo dentro de un par de días. La salvaremos de la brecha digital y les haré una reseña en cuanto a estos números y más. Cuídense todos. Gracias.